3. Enfermedad fatal. Se revela la dramática situación que atraviesa Ana Obregón. Ana Obregón está radiante desde que Ana Sandra ha llegado a su vida. La noticia de que tenía una niña en sus brazos fue llamativa, pero lo fue todavía más al destaparse que no se trataba de su hija, sino de su nieta. 4. Dicha decisión por parte de la actriz generó una gran discrepancia en redes sociales. Mientras algunos acuñaban que la presentadora no debía haber traído al bebé a este mundo, otros defendían que era lo mejor podía haber realizado. No obstante, eran sólo eso, palabras. 5. Semana. Ha publicado que, además de críticas, Ana Obregón ha recibido mensajes con fuertes advertencias que la han llevado a contratar un guardaespaldas en Miami. 6. Algunos la han tachado de estar obsesionada con su hijo y otros de egoísta, pero Ana tiene muy clara la promesa que le hizo a su hijo y que la niña que carga en sus brazos día sí y día también es parte de su familia. Hará lo que sea por protegerla le pese a quien le pese. 7. Cuando salió la noticia en los medios de comunicación, la famosa Ana Obregón dejó un mensaje clarísimo donde exponía que no tendría en cuenta los juicios emitidos en su contra. 8. La gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Álex, la de traer un hijo suyo al mundo. 9. Así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de irse. 10. Esto se llama testamento hológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque el notario no pueda estar presente en ese momento. 11. El documento existe y es legal, comunicó Ana Obregón. 11. El documento existe y es legal. 12. El documento existe y es legal. 11. El documento existe y es legal.